Desde la Junta de Castilla y León se pretende transferir a los ayuntamientos las competencias del primer ciclo de educación infantil, es decir, el que abarca de los cero a los tres años. En la actualidad la Junta considera que esta educación pertenece más al ámbito de la conciliación de la vida laboral de los padres que a la educación propiamente dicha, algo que desde el PSOE-Burgalés consideran que debe cambiar. Lo primero a solicitar es que se considere de manera definitiva el ciclo cero-tres años dentro del sistema educativo. Porque del éxito, de los resultados que se obtienen en esta parte del sistema educativo dependen posteriormente muchas más cosas. Los socialistas creen que si se transfieren en estos momentos las competencias en este tramo de la educación infantil se corre un grave riesgo de que se acabe privatizando. El Partido Socialista, el Grupo Socialista Municipal, considera que no procede en este momento transferir esta competencia a los ayuntamientos. Ya que estos en su inmensa mayoría de acoger esta competencia se verían empujados, y algunos no necesitan que les empujen porque lo harían de muy buen grado, a privatizar de hecho la gestión de estos centros. Por ello exigen y se lo pedirán al Pleno que se asegure el carácter público de los centros antes de que la transferencia se lleve a cabo.